Dice que nada más, es como el matrimonio, ¿no? Pues sí, pues... Muy bien. Algo. Muy bien, se ven espectaculares, señora, este... Señora... Lo que tú quieras, mi amor. Tengo que bajarme. José Manuel está tan contento. Ok, vamos a los ensayos del señor Largo y la señora... La señora también. Las estrellas bailan el morir. Vamos a bailar, bow. Me van a ver como nunca me han visto. Así que vamos a verlo todo. Tuvimos un mega problema porque nos cambiaron la coreografía. La mitad, la mitad de la coreografía. Nosotros marcamos una parada de mano. Ya teníamos días ensayándola. Ocho, y... Exacto. Dos. Abre, tres. Cuatro. Abre, cinco, seis. Están en el regreso de la noche. Nos la quitaron. ¿Qué? No. Paso nuevo. Porque, bueno, otra pareja... La incluyó en su coreografía ayer en la noche. Entonces el coreógrafo le está diciendo, oye, no puedes hacer esa misma parada porque ya otra pareja la tiene. No, yo la hago por... Porque, bueno, porque, ajá. Sí, Violet y Reyes. Yo soy tan importante en su vida para pensar que una brillante idea que a mí se me ocurrió de la nada, porque es la posibilidad de lo que yo podía hacer, causó un estrago tan grande afuera. Créeme que yo no estaba al pendiente del... O sea, yo ni siquiera sé que van a bailar. Desde la semana pasada, bueno, las lesiones han ido mermando un poco. La espalda, pues, ustedes lo vieron. Toda la semana con la espalda tocada. Bueno, pues, esto fue parte de nuestra coreografía de la semana pasada, el samba. Pues, bueno, no, es parte del show. Oigan, pero, a ver, también es parte del show que están enojados con Violeta. ¿Qué? ¿Por qué le robó? ¿Qué? ¿Qué le robó? Ya no entendí que le robó la última. ¿Qué? No, lo que pasó fue que nuestro coreógrafo ayer justamente nos dice, tienen que quitar todo este número que acaban de hacer y cambiarlo por otros pasos. ¿Cómo? Si era ayer. Porque, bueno, lo que sucede es que, al parecer, Violeta hizo esa, como que... Evolución. Exacto. Entonces, yo le dije... Evolución. O sea, cuando se paró de manos. Y yo le dije a mi coreógrafo, pero sí, ¿quién la tuvo primero? ¿Ella o nosotros? Ah, la parte donde ella no pudo parar si terminó en el piso. Sí, lastimosamente, no se pudo llevar a cabo, pero la quemó luego cuando la volvió a hacer. Entonces, no la tuvimos a utilizar, pero no es nada en contra de nadie. ¿Pero sí la pueden utilizar? No, porque era exactamente igual. ¿Pero sí la pueden utilizar? No, porque era exactamente igual. Era exactamente igual. Entonces, el coreógrafo le dijo... Pero ustedes van a tener todo un baile distinto y son distintos. Sí, pero el coreógrafo nos dijo que era una parada totalmente igual y había que quitarla. Y le dijimos, pero si nosotros la teníamos primero, ¿por qué no le dijiste a la pareja? Sí le dijimos, pero ellos hicieron lo que quisieron. Entonces, ahí, ah, ok, ya no podíamos hacer más nada. Pero nada, nada en contra de nadie. Ya. Oye, y tu compañero que mejor se calle, ¿no? Sí, no, pues sí, ya. Habla mucho de él. Se tiene atorbitada. ¡Llega ahora! Están muy concentrados. Maricler y Alex a la pista, por favor. Venga, concéntrense, muchachos. Sí. Vamos a ver con qué... Me está pidiendo tiempo. Vamos a ver con qué nos sorprende. ¿Ustedes nos dicen a tu señal? ¡Están listos! ¡Estrellas, a bailar! ¡Están listos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Alex! ¡Y Mary Claire! ¡Qué barbaridad! ¡Qué propuesta de estos muchachos! No sé ustedes, a mí me encantó. ¡Alex sigue en personaje! ¡Está en personaje! ¡Bien! ¡Muy bien, hermana! ¡Qué pa! ¡Esta mujer está impresionante! ¡También! ¡Andrea Legarreta! ¡Bueno! ¡Están espectaculares! ¡Alex, qué padre! ¡Ya salte del personaje! ¡Ya lo puedes quitar! ¡Ya! ¡Ya vamos a enderezar la columna! ¡Pero está increíble! ¡Este personaje que te pusieron! ¡Y cómo lo cuidaste! ¡Y cómo lo conservaste hasta este momento! ¡La verdad es que espectaculares! ¡Se ven espectaculares! ¡Me parece una pérdida de tiempo! ¡Voltearse a ver que sí! ¡El final abriendo las piernas o no! ¡Sinceramente creo que con lo que ustedes traen! ¡No tendrían que distraerse por nada! ¡Sinceramente! Y por otro lado, Maricler, sentí que había momentos donde un segundito después, una milésima de segundo, hacías el movimiento que te tocaba, como que no sé cuál de los dos estaban un poquitito desfasados en momentos, en donde Alex lo aventaba primero y luego tantito salía el tuyo. No sé si así es o si era una pequeña distracción. No, él tenía pasos diferentes a los míos. ¡Ok! ¡Ok! ¡Espectaculares! ¡Me encanta! ¡Latin! Muy buena elección de música, una buena propuesta coreográfica también, en personaje total los dos. El vestuario me encantó también. Y el día de hoy me jaló más la atención Alex. ¡Claro! Bastante. Por supuesto. Excelente interpretación, mi querido Alex. Y es la cuarta semana, muchachos. Yo realmente les iba a exigir más, pero lo que acabo de ver, lo que acabo de ver, me gustó muchísimo. ¡Maestra Emma! Tengo realmente que agradecer que nos estemos renovando todos y que de alguna forma estemos buscando mejores metas y sobre todo para la estatura, para todo lo que ustedes dicen que están altos, que no puede, que quién sabe qué. Y vamos, esta es una excelente propuesta del ballroom, derivada del ballroom, derivada de la gente gay, trans y todo, que sacan todo este estilo de sofisticación de Bach. Sí. Pero es algo que es tan elegante, que los brazos hablan. Volvemos a lo mismo. Hablan mucho. Sí. Entonces, transiciones de movimientos que se sienten cojas. Alex, muy bien, tu trabajo muy bien, el de los dos. Pero esto, está bien que lo ensayara un poco tiempo, pero también infórmense, vean, sí, vean estilos. Porque si no, en un momento llegas a ser afectado y a ser como jotita. Y no. Y no es el estilo por ahí, ¿sí? El estilo es completamente elegante, sofisticado y bisexual, transexual, gay, lo que gustes, sabroso. Disfrutar esos dos géneros, cómo los vas a hacer, ¿sí? Y también tú, chava, que estás completamente como una mujer bellísima, lo cual sí lo eres, ¿sí? Y cómo vas a transformar esos brazos y vas a transformar esa elegancia, que no es muy fácil, ¿sí? Pero buen trabajo, chavos. Nuestro director, sí, adelante. Quiero aprovechar para mandar un saludo con mucho cariño, respeto y amor a toda la comunidad LGBT. Esperamos, Mariclera y yo, que les haya gustado mucho este témero. Que Dios los bendiga. Y ya saben que se les quiere y mucho. Ahora sí, nuestro director, Ariel. Bueno, creo que hasta el momento ha sido lo más disruptivo, o sea, lo más inesperado. Los felicito por el atrevimiento, porque esto también es muy importante, atreverse a romper lo que esperan de ustedes. Creo que estaban en esa búsqueda. Ustedes han sido muy disciplinados en todo su trabajo. Creo que, felicito también al coreógrafo. Ahí se ve cuando trabajan en conjunto, cuando es un equipo en armonía, que se retroalimenta, que hay propuestas, disciplina, el vestuario es muy acertado, la propuesta de abrir el foro con ese impacto. Creo que aquí se logra el performance. Y creo que es lo que nosotros necesitamos en esta competencia. Felicidades. Vamos, entonces. La vez pasada, una de las cosas que nos dijeron los jueces era que disfrutáramos más. Y creo que lo disfrutamos, tanto los coreógrafos como los vestuaristas, de verdad. No sé por qué lo disfrutaron tanto, hasta el estado. Vaya, se me aplaude. Oye, vueltita a los dos, a la una, a las dos, a las tres. Qué barbaridad. Qué bárbaro. No, no, no. Hermanas. Hermanas. Qué bárbaro. Ahora sí, vámonos con la calificación para Alex y Mary Claire. Beba, a ver. Diga tal que yo le tapo, como ya ellos llegan allá. Le hago así para que no vayan a ver. Vamos, vamos que sí. Vamos. ¡Nueve! ¡Nueve de la garota Latin! Chachos, me faltó decirles a ustedes que vi, además de todo lo que les dije, energía, fuerza, sexualidad. Y me gustó que fue algo diferente totalmente a todas las demás coreografías. Les soy sincero, pensé que se iban a desinflar esta semana y no fue así. Mi calificación es ocho. Muy, muy buenas calificaciones, Emma. Felicidades por atrevidos. Felicidades por ir adelante y trabajar. Ojo. Siete. Nos da una calificación. Veinticuatro puntos. Están hasta ahorita empatados con el segundo lugar, ¿correcto?